Para que recuperemos la confianza en la administración pública y tengamos el país que todos deseamos, es fundamental que a través de políticas públicas podamos combatir el principal mal de una sociedad, la corrupción. Y esto lo haremos mediante un paquete de 10 leyes anticorrección. En este video les hablaré de tres de estas propuestas. La primera, reformas al código penal, entre ellas la no prescripción de los delitos contra el Estado. El Ministerio Público no puede tener limitaciones para investigar los delitos cometidos en perjuicio de la administración pública. Y debe existir certeza de castigo en cualquier tiempo para quien afecte los fondos del Estado. Ley para fortalecer la carrera administrativa. Debemos mejorar la calidad y la capacidad de los funcionarios públicos. Y adicional, reducir el clientelismo político al eliminar los nombramientos de a dedo. De esta forma, damos paso al mérito en la administración pública. Tres, inhabilitación a las empresas condenadas por corrupción para poder seguir contratando con el Estado. No podemos permitir que nos sigan cambiando espejitos por oro. No es negociable que una empresa que haya sido procesada judicialmente pueda tener la oportunidad de seguir contratando con el Estado. Si quieres conocer las demás propuestas que componen este paquete anticorrupción, visita mi perfil.